Use el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén inferior. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente al andén. ¡Pero qué! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No Metwiaderas! ¡Vamos! ¡Dejejecí.. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Estamos en paz ¿De dónde ha salido esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Ha llegado al nivel inferior 3 Minutos para la detonación ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Gracias! 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 No me creo que la eche de menos ¡Lion! ¡Gracias! ¡Gracias! Tal y como te dije. ¿Y ella? Esta es Sherry. Hola. ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Voy yo. Cuida de Sherry. ¡Dios! 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 ¿Algún problema con la muerte? ¿Quieres más balas? Con mucho gusto. ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Dios! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú un problema por la muerte? ¡Gracias! ¿Quieres más balas? ¡Tú mucho gusto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Quieres más? ¡Lion! ¡Lion! ¡Tenemos que soltar el magón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cóndete! ¡Leon! ¡Dame la mano! ¡No! ¿Entonces vosotros sois pareja? No. Nosotros nos conocimos anoche. Sí. Pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. ¡Mirad! Quizás nos podría llevar. ¿Y si ha afectado a más? Llévate a Sherry. Vamos. ¡Mirad! 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 Podrías adoptarme. ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. Un perrito. Y un loro. Un loro. Mamá no me dejaba tener mascotas. Y ahora en este triste miércoles tenemos algo que hervirá tu sangre. ¡Mirad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.